Muy buenas a todos, comenzamos el mes de abril y vamos a hacer un repasito a las casas de apuestas de Eurovisión. Y no sé por qué mucha gente concibe el mes de abril como una pausa en Eurovisión, porque ya en marzo terminaron las tres elecciones y hasta mayo no comienza el festival. Pero este mes tenemos muchísimas cosas, vamos a conocer el reparto de países en las semifinales, vamos a conocer también los directos de algunos países en esas fiestas pre-Eurovisión en diferentes ciudades, vamos a conocer también el escenario de Eurovisión, esa construcción del escenario y quizás a finales de mes podamos ver algún ensayo, por lo cual la cosa pinta bien y vamos a echar un ojo a las casas de apuestas. Y antes de comenzar me gustaría decir que algunos de los datos que saco para este vídeo los he sacado del Twitter de Eurovisionario, podéis echar un vistazo y seguirle porque tiene muchísimo contenido, muchísimos datos de Eurovisión y está muy bien, así que comenzamos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es un repasito a ese top 15 de las casas de apuestas, a ver si ha cambiado algo y a ver cómo va España. Realmente nos encontramos los mismos países que estaban hace unas cuantas semanas, quizás Austria, sí que logró entrar dentro del 14, puesto 14, puesto 15, pero de nuevo ha vuelto a salir. España nos la encontramos en el puesto número 12, sí que es cierto que ha llegado a estar el top 4 o top 5, pero bueno, después de entrar a algunos países bajó y la cosa sigue más o menos igual. Israel arriba, por supuesto, junto con Estonia y República Checa. Tengo que decir una cosa con respecto a España, y es verdad, mucha gente dice, bueno, España ha bajado bastante del top 5 a estar fuera del top 10, porque ha entrado Suecia, ha entrado Noruega, ha dado el subidón Israel, ha entrado Bulgaria, sigue cierto, ha ocurrido eso. Pero sabemos que Australia estaba junto con España, cuarto o quinto, ahí peleándose por esa plaza, sin embargo, Australia se ha mantenido dentro del top 5 y España ha dado un bajonazo. Y eso quiero que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, hablando de España, por supuesto, vamos a hacer un repaso por la historia reciente de las casas de apuestas de España en el mes de abril y cómo iba nuestro país en las casas de apuestas cada año. Ya digo, platizando, en este mes de abril. Recordemos que este año 2018, Amaya y Alfred están en la posición número 12 de momento. El año pasado, Mariel Lavarro estaba en la posición 42 y bueno, pues él fue el augurio de lo que al final vino. En el caso de 2016, Baréi sí que estaba dentro del top 10, en esa décima posición. Y después, ya sabemos que en Eurovisión subió muchísimo, pero al final la cosa pues no salió tan bien. En el año 2015, con Edurne, pues nos encontramos en la posición número 13 en abril. No es una mala posición, después la real pues no fue tan buena. En el caso de Ruth Lorenzo, en el 2014, teníamos una posición 17 en las casas de apuestas en abril. Al final conseguimos estar dentro del top 10. En el año 2013, el sueño Morfeo está en la posición número 31. La verdad que hacía presagiar que no iba a salir muy bien el asunto. Con respecto a Pastora Soler, en el 2012, pues nos encontramos en una séptima posición similar a lo que realmente tuvimos, esa posición número 10, estuvo bastante bien. Bueno, en el año 2011, Lucía Pérez tenía una posición número 32 en las casas de apuestas en abril. Pero me gustaría matizar una cosa, y es que esta chica tiene una de las mayores votaciones del público, es decir, del televoto de España, por encima de Pastora Soler, de Ruth Lorenzo, de Baréi. Así que muchas veces el público vota de otra forma. En el puesto número 14 nos encontramos en 2010 con Dani Viges y ese algo pequeñito, que al final acabamos la posición número 15. Es decir, fue el año que las casas de apuestas, pues bueno, vaticinó mejor, por así decirlo. En el año 2009, Soraya no era de las grandes favoritas, pero sí que parecía que tenía algo, porque estaba en el número 12, justo en la misma posición que Amaya y Alfred, pero al final acabó la penúltima. Y cerramos con el Chiquichiqui, Rodolfo Chiquiqui4, en el 2008 estaba en la posición número 8, dentro de ese top 10, seguramente porque llamaba bastante la atención y no dejaba indiferente a nadie, y se reflejó en las casas de apuestas. Pero bueno, vamos a hacer un repaso también a esos ganadores de Eurovisión, cómo estaban en abril en las casas de apuestas antes de ganar el festival. Pues nos vamos al año pasado, justamente a Marpe los Doys, Salvador Sobral, Portugal, estaban en la quinta posición en abril. Sí que es cierto que después, cuando ya llegó mayo, sí que se posicionó mucho más arriba. En el caso de Yamala, en 1944, en el 2016, Ucrania estaba en la posición cuarta. Nunca llegó a ser favorita total, porque Rusia siempre estaba en la posición 1, al final ganó ella. En el caso de 2015, Heroes de Monser Merlot sí que estaba como gran favorito y al final resultó ganador. El año 2014 ocurrió una cosa muy rara, y es que Conchita Burr, con su Rai de la Caffinex, estaba fuera del top 10, en la posición 14, y al final resultó ganadora Austria. Euphoria y Only Teal Drops quedaron en la primera posición en las casas de apuestas y ganaron el festival. En el año 2011, ese festival, que pudo ocurrir cualquier cosa, pues ganó Azerbaiyán, que estaba en la posición número 8 en las casas de apuestas. Un año antes, en 2010, Alemania con Sublight estaba en la posición número 3 dentro de ese top 3, así que era una de las grandes favoritas para ganar, y así lo hizo. Y en el año 2009 nos encontramos con Noruega, y Sufei, Intel, y Reebok, que en este caso sí que era el gran favorito para ganar, y así lo consiguió. Este año Reebok vuelve al festival de Eurovisión, pero no es de los grandes favoritos, aunque sí que está dentro del top 10. Y de nuevo, lo repito, algunos de los datos que he sacado para este vídeo son de Eurovisionario, en Twitter podéis seguirle, porque de verdad es una cuenta que para mí es imprescindible en Eurovisión. Y nada más, hasta aquí este vídeo, por supuesto podéis comentarme todo lo que queráis, y en este caso no os voy a preguntar si hay que darle cuenta a las casas de apuestas, si es importante, si no es importante, sino cómo veis la evolución, y cómo creéis que puede o no vaticinar lo que os puede ocurrir. ¿Qué valor le dais? Y bueno, ¿qué pensáis de España este año? Si vamos a estar mejor que las casas de apuestas, o si de nuevo las casas de apuestas nos va a inflar un poquito, porque al final conseguimos una posición no tan buena. Todo lo que queráis podéis comentarlo, si os ha gustado el vídeo podéis darle like, y es muy importante que os suscribáis, ya lo sabéis, nos seguimos viendo aquí en Random Spain Blog.